Yo tengo un corazón azul intenso, así como el limpio cielo, donde juega tu alegría, como te quiero Nicaragua. Mis amigos y mis canciones, se titula el nuevo disco musical del cantautor nicaragüense Luis Pastor. Se trata de una producción de 17 canciones lanzadas en dos volúmenes digitales, grabadas a dueto con grandes artistas nacionales e internacionales, que le cantan a la patria, el amor y el desamor. El primer volumen digital, estrenado en abril de 2021, fue considerado para las nominaciones de la 22ª edición de los Premios Grammy Latino. Conversamos con Luis Pastor sobre su nuevo disco, producido en siete países, los desafíos que impone la pandemia y la tradición musical en su familia. Gracias a Luis Pastor por esta entrevista. Mis amigos y mis canciones, es el nombre del disco musical que lanzaste en dos volúmenes en este 2021. Contanos de qué se trata. Sucede que yo iba a lanzar un sencillo con el cantautor dominicano Víctor Víctor, una canción mía, en género bachata, una bachata pop, y 15 días antes de que Víctor entrara al estudio a hacer su colaboración, él falleció de COVID. Entonces, producto de esta triste noticia, surgieron algunas posibilidades de hacer ese dueto con otros artistas, y poco a poco se vino planificando grabar algunas canciones mías a dueto con grandes amigos, tanto artistas nicaragüenses como internacionales. De seis canciones que yo iba a grabar a dueto con colaboraciones artísticas, pues salió un proyecto de 17 canciones. Los que saben más sobre este tema de la música y de los discos y de las plataformas, me aconsejaron lanzar este proyecto en dos volúmenes digitales. El volumen uno fue lanzado el 23 de abril de este año, el volumen dos fue lanzado el 15 de octubre, hace poco tiempo relativamente, y semanas después lancé el disco físico, el disco físico que contiene los dos volúmenes digitales, las 17 canciones. Entonces, fue un proyecto que se vino organizando, produciendo poquito a poco, porque es un disco que fue hecho en pandemia, en confinamientos. Entonces, fue trabajado en siete países, en 12 ciudades, por grandes amigos, colaboradores, músicos, arreglistas, artistas, por supuesto, porque 15 de las 17 canciones son grabadas a dueto por estos artistas amigos. Así que, por eso te decía que hay un colectivo enorme de gente colaborando, países tan lejanos como Noruega y tan cercanos como Costa Rica, dentro de varios. ¿Y estas 17 canciones son de tu autoría? Sí, todas las canciones son mías y pertenecen a diferentes etapas de mi producción como cantautor. Hay canciones muy viejitas, como Ginoteca, que es una canción de hace 27 años aproximadamente. Y hay una canción tal vez muy nuevecita, de unas 5 o 6 meses antes de lanzar el segundo volumen del disco. Esta canción, Ginoteca, que mencionas, te acompaña Carlos Mejía Godoy. ¿Quiénes más te acompañan en esta travesía musical? Bueno, te cuento que hay grandes amigos, todos tienen una gran admiración por mi persona, porque han sido una influencia muy importante en mi carrera. Está Amaury Gutiérrez, de Cuba, que reside en Estados Unidos y ha sido multinominado a los Grammys, ganador de Grammys, etc. Pavel Núñez, un destacado cantautor dominicano, muy amigo de Víctor Víctor. Rómulo Castro y el grupo Tuira, de Panamá, destacados artistas de ese país hermano. Adrián Goizueta, de Argentina, que reside en Costa Rica. Carlos y Luis Enrique Mejía. Tony Meléndez, un cantautor nicaragüense que radica en Estados Unidos. Katia Cardenal, Norma Elena Gadea, Perroso Popo, Garcín, Ale, mi hija, Secha Uau, José Manuel Espinosa y la nueva compañía. Y detrás de cada uno de los arreglos hay un sinnúmero de gente que colaboró. Hay músicos que grabaron en los diferentes países que te mencioné. Hay colaboraciones de Estados Unidos, de Panamá, Costa Rica, en Honduras, está Europa. Se me olvidan algunos detalles porque es mucha gente. Luis, vos sos parte de una generación que ha heredado ese ADN musical de grandes artistas nicaragüenses que en sus canciones manifiestan su amor por la patria. ¿Cómo se vive hoy esa nicaragüidad en la música? Pues yo creo que se mira, se siente y uno la quiere proyectar con mayor intensidad. Creo que yo comencé a hacer canciones que tienen que ver con mi pueblo, con ciudades importantes para mí, con mi patria, con mis raíces, con mis personajes, con mi música, con la cultura en general. Porque gracias a Dios nací dentro de una familia donde se cantaba música nicaragüense. Y yo te puedo decir que tuve el privilegio de conocer a los soñadores de Saraguasca en Ginoteca teniendo yo tres años, tres, cuatro años, ¿no? Y donde ya andaba con una guitarrita jugueteando. Entonces también somos de una generación que fue marcada por grandes cantautores y compositores que llevamos en la sangre de Don Camilo Zapata, Otto de la Rocha, Ervin Krieger, Tino López Guerra, Víctor Emeleva, Jorge Isaac Arballo, entre tantos, ¿no? Y gente viviente con un trabajo importante como Carlos, Luis, Katia, Salvador, que falleció hace algunos años. Y yo, por supuesto, que admiro totalmente el trabajo de muchas jóvenes cantautores y de agrupaciones nicaragüenses. Y yo soy un amante de mi país, soy un amante de mi cultura, de mis raíces. Y he compuesto varias canciones que tienen que ver con Nicaragua. Incluso hace unos días estrené una canción que se llama La Nicaragüita de mi amor, que es una canción que no he grabado, pero que es lo que te comentaba, pues es el reflejo de ese amor que uno siente por nuestro país. Y los prisioneros, los amantes, los amantes, Y los prisioneros, los amantes, los amantes, los amantes, los amantes. Y precisamente esos dones musicales tuyos también los has cultivado en tu familia. Tus hijos Ale y Adrián también te acompañan y se proyectan como grandes artistas. Sí, he tenido la fortuna de que mis hijos también tienen este gran don de poder, en el caso de Alejandra, cantar. Tiene una voz preciosa. Ella ha participado desde niña en muchos proyectos sociales, como la niñez con discapacidad. Ha estado involucrada en proyectos contra la violencia hacia la niñez, entre otras cosas, ¿no? Y Adrián, que entró a estudiar marimba desde los cinco años. Y son dos de las personas que me acompañan en este disco. ¿Qué sentís como padre y como mentor musical cuando compartís escenarios con ellos? Bueno, para mí es una... Te imaginarás, ¿no? La emotividad, el orgullo que uno siente de ver reflejado en sus hijos muchas cosas. El amor a la música, el amor a Nicaragua, el amor de hacer las cosas, de tratar de hacer las cosas bien cada día. Yo trato de apoyarlos en todos los proyectos que tengan que ver con la música y fuera de la música también. Andrea, incluso, mi hija de en medio, en algún tiempo fue estudiante de danza, igual que Alejandra. Estudiaron danza por más de cinco años. Y ella ha estado involucrada también. Lo que pasa es que decidió no ser pública en ese sentido del arte, ¿no? Pero los tres han cultivado el amor a nuestra música y a nuestra cultura porque han nacido, han crecido en este ambiente, en el ambiente de los conciertos, de los ensayos, de hacer canciones, de estar en proyectos, de producir discos, de producir conciertos, videos. Entonces, ha sido parte de la vida de ellos desde muy chiquitos. Dos años de pandemia han cambiado nuestras vidas y el mundo. ¿De qué manera ha afectado el ámbito musical específicamente en Nicaragua? Durísimo porque, pues, ya nosotros veníamos con una crisis muy fuerte y la pandemia llegó como a agudizar todo ese problema. A tal punto que todos los artistas, no solo en Nicaragua, sino en el mundo, tuvimos que reinventarnos en el sentido de buscar las alternativas de cómo estar en contacto con la gente a través de la tecnología. Y así surgieron lo que hoy conocemos como las transmisiones en vivo, los conciertos en vivo. Yo, en lo particular, te quiero comentar que estos dos años de pandemia han sido los años más productivos en mi carrera artística. Y eso tiene que ver con la necesidad que tenemos los artistas de transmitir mensajes. Y comenzamos a producir canciones que tenían que ver con la pandemia, que tenían que ver con la prevención, que tenían que ver con el amor, que tenían que ver con la esperanza. Porque nosotros, una de las responsabilidades que tenemos es a través de nuestra música y de nuestras canciones llevar un mensaje importante a la gente que nos escucha. Y era el momento necesario para poder decir algunas cosas. Y así fueron haciendo muchos proyectos, muchas colaboraciones entre artistas. Hubo una unidad mayor entre los artistas para hacer o para sacar proyectos. Incluso hacíamos canciones estando muy lejanos, o cada quien en su casa. Porque en algún momento estuvimos muy cuidadosos en el confinamiento. Y participamos de algunos videos. Incluso nos grabábamos en nuestras casas, en nuestros estudios. Y así surgieron canciones nuevas y versiones de algunas canciones que ya la gente conocía. Así que ha sido muy duro porque además se han cerrado muchísimos espacios en nuestro país que eran vitales para que los artistas de todas las generaciones pudieran exponer lo que estaban haciendo. ¿Se puede vivir de la música en Nicaragua? Se puede vivir de la música. Es una profesión, es una carrera muy sacrificada, muy difícil. En nuestro medio, en nuestro país, pues no hay una industria de la música como puede suceder en otros países de América Latina. Yo en lo particular he hecho música y he producido desde hace 25 años, que saqué mi primer disco. Y aunque yo no vivo totalmente de la música, porque yo también tengo una carrera relacionada con el área de la salud, soy odontólogo con una especialidad en ortodoncia, pero sí estoy involucrado desde hace muchísimo tiempo en proyectos. Y he visto y he tratado esta profesión con mucho respeto, con mucho amor y con mucha responsabilidad. Y sí te puedo decir que yo trabajo, que yo trabajo para esta área tan importante de la cultura nicaragüense. Volviendo al tema de tu disco, mis amigos, mis canciones, ¿qué deben hacer las personas que quieran adquirir tu disco musical en físico y también dónde pueden encontrar tu música, quienes quieran hacerlo de manera virtual en YouTube, en Spotify y otros medios? Está dentro de todas las plataformas de música digital, a través de dos volúmenes digitales. El título del disco es Mis Amigos y Mis Canciones, volumen 1 y volumen 2. Está en todas las plataformas de la preferencia de la gente. Esa es una manera de apoyar a los artistas, escuchar música, compartirla, lógicamente para compartirla te tiene que gustar. También se puede comprar la música a través de iTunes, se pueden comprar canciones individuales o se pueden comprar ambos volúmenes. Y yo di a hacer una edición física de este disco, porque todavía en nuestro medio, en nuestro país, se consume el disco compacto. Entonces yo di a hacer esta edición con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Esta edición física que yo la tengo de venta prácticamente a través de mis redes sociales. La gente me escribe y yo se las envío hasta la puerta de su casa. Con 17 canciones, con cierta información interna, que a veces eso es lo que nos gusta, tenerlos físicamente, los discos, y leer un poco sobre la historia, sobre la dedicatoria, sobre los créditos, etc. Nos pasa mucho también con los libros, que siempre queremos tener el libro físico. Entonces está esta opción de tener este disco. Luis, ¿a qué o a quién querés continuar cantándole en tus próximas composiciones? Yo he estado involucrado, mi música, mis proyectos, mis canciones siempre han estado involucradas en proyectos sociales. Entonces creo que eso ha marcado lo que yo he hecho desde hace mucho tiempo. Entonces seguiré trabajando en todo este tipo de proyectos y de canciones y de música que tengan que ver con nuestra patria, con la esperanza, con el optimismo, por una patria mejor. Igualmente muy ligado con la niñez, con la discapacidad, con las mujeres en sus diferentes problemáticas también. Y el objetivo es ese, que las canciones que uno hace puedan viajar, puedan volar por ahí y puedan llevar mensajes que pueden ser importantes para la sociedad. Ya sabemos que con una canción no vamos a hacer grandes cambios, pero sí la gente puede ir captando algunos mensajes que son importantes para que podamos crecer como sociedad. Como te quiero Nicaragua, quiero abrazarte y respirar con voz. Como palpito, chaval amestrisa, sos epicentro de mi voz. Como te anhelo Nicaragua.